Capítulo 114. ¿Otro dios de la destrucción? Universos rivales. Pasó un tiempo desde que Frecer atacó a la tierra, la paz regresó nuevamente en la tierra, todos disfrutaron el estar con sus seres queridos, Gohan se había sentido muy mal al pensar que por su debilidad su esposa e hija habían muerto por lo que en sus días libres iba a entrenar con Picoro Goku siguió con sus entrenamientos pero Milk lo obligaba a volver a trabajar el tiempo que estaría en la tierra, Raditz no tuvo problemas en entrenar pero estaba decidido a alcanzar las fases divinas por lo que esperaba el regreso de Luis para poder ir a entrenar con él. Y alcanzar a su hermano Lampa siguió viviendo sola pero entrenaba regularmente para mantener su poder ya que su ansia de proteger eran muy fuertes y no quería volver a perderlo todo. Vegeta y Nappa también reanudaron sus entrenamientos, ambos se encargaron de que los hermanos alcancen el SSJ2. El príncipe convivió con su familia luego del tiempo que estuvo fuera y luego del miedo de poderlo perderlo. Un nuevo día comenzó en la tierra, Vegeta se encontró durmiendo profundamente. Oye, dijo sería Vegeta tembló un poco, ah, dijo abriendo sus ojos lentamente, hasta cuando planeas seguir durmiendo? Dijo sería, eh? Dijo sentándose el príncipe paso su mano sobre sus ojos, que hora es? Pregunto poniéndose de piel Saiyajin se toca el cabello, ya son las 10, dijo sería, what? Dijo sorprendido, así es, te quedaste dormido, dijo con una sonrisa divertida, ah, mujer no deberías dejarme dormir hasta tan tarde, dijo serio quitándose su ropa de dormir, sabes que odio perder el tiempo, dijo bruscamente, esa es tu culpa, te quedaste hasta la madrugada entrenando en la cámara de gravedad, dijo sería, y yo no tengo por qué despertarte, no soy tu sirvienta, uh, dijo tomando su traje, te dije que no dejaras tu ropa tirada en el suelo, dijo sería cruzada de brazos, levanta la Vegeta comenzó a vestirse rápidamente. Como sea, te esperamos abajo para comenzar a desayunar, dijo sería girándose, uh, dijo sin darle importancia a la mujer, salió dejando solo a su esposo el cual siguió cambiándose. En el comedor, estaba la familia reunida esperando, ya tengo hambre, dijo honorión, hay que esperar a papá, dijo Celerí sería, ah, dijo desanimado Napa se encontró con sus ojos cerrados meditando calmando su espíritu, ya está por bajar, dijo Lazuli bajando las escaleras, que bien, dijo animado unos momentos después Vegeta bajo y la familia tranquilamente desayuno luego de eso los Saiyajin se fueron a entrenar. En la capital del oeste, la chica Saiyajin se encontraba caminando por las calles cargando una bolsa de víveres y unos libros. Me descuide y se me acabó la comida, dijo tranquila, esos niños comen bastante, pensó sonriendo Lampa pasó frente a un restaurante, no me importa si son niños, sin dinero no comen. Gritó el hombre sacó de su local a tres niños, ah, dijeron sorprendidos la niña se sacudió la ropa, ¿cómo te atreves a tratar de esa manera al gran emperador Pilaf? Dijo molesto, solo eres un niño pobre, dijo bruscamente el niño se quedó sacudiendo su brazo. Cálmese señor Pilaf, dijo Mai sujetando el hombro de su líder el hombre entró a su local dándoles la espalda a los niños, ah, no puedo creer que nos esté pasando esto, dijo tomándose la cabeza, ah. Gritó desesperado, el dinero que nos dieron no iba a durar mucho, dijo Mai en voz baja, es cierto, tengo hambre, dijo Shu triste, maldigo mi suerte, dijo molesto agitando su puño al cielo, con que se trataban de ustedes, dijo tranquila Lampa acercándose, ¿eh? Dijeron los tres girándose, hola, dijo tranquila, ah, dijeron sorprendidos, ¿qué quiere? ¿Acaso nos estás siguiendo? Pregunto Pilaf, nos encontramos de casualidad, dijo tranquila, veo que tienen hambre, dijo con una pequeña sonrisa el estómago de los tres gruño, bueno, los invitamos a desayunar, dijo sonriendo, señor Pilaf, dijeron los dos con súplica los dos miraron a su amo, está bien, dijo resignado, gracias por la oferta, dijo en voz baja desviando la vista, vamos, dijo sonriendo, pueden pedir lo que quieran, sí, dijeron animados Shu y Mai los cuatro caminaron hacia un restaurante. Unos momentos después, gracias por la comida, realmente teníamos hambre, dijo Pilaf ansioso, sí, muchísimas gracias, dijeron ambos animados, no es nada, come todo lo que quieran, dijo tranquila, sí, dijeron los tres, los tres siguieron comiendo, oigan, me gustaría preguntarles algo, dijo tranquila moviendo su cubierto, ¿qué cosa? Dijo Mai confundida, luego de invitarnos a comer le diremos cualquier cosa, dijo Pilaf sonriendo, ustedes tuvieron que ver con el deseo que cumplió Shenlong hace varios meses. Pregunto serio los tres se vieron, no tienen que asustarse, no me voy a molestar, solo quiero entender las cosas, ustedes son los únicos capaces de rastrearlas con facilidad, dijo tranquila los dos miraron a Pilaf, así es, nosotros estábamos reuniendo las esferas para pedir dinero pero, dijo algo temeroso, teníamos cinco pero nos las robaron esos sujetos, dijo Mai rápidamente, instrué. Dijo rápidamente Pilaf, con que eso pasó, dijo tranquila, sí, esos sujetos las usaron para revivir a esos dos sujetos, dijo rápidamente Pilaf moviendo sus manos, ¿eh? ¿revivieron a alguien más? Pregunto sorprendida, explíqueme eso, dijo serio, revivieron a un sujeto que estaba muy grave, yo creo que debió morir al instante, y luego a un sujeto enorme con cuernos, dijo Pilaf moviendo sus manos asemejándola a cuernos, un, dijo pensativa, debe ser King Cold, pero porque no fue confrecer. ¿Qué planeas? Pensó, era muy aterrador, de solo recordar cómo nos vio me pongo a temblar, dijo Shu asustado abrazándose a sí mismo, era enorme, dijo Mai, pero no fue nuestra culpa, fuimos obligados, dijo rápidamente, no se preocupen, sé cómo son esos sujetos, no tienen que preocuparse ya no los molestaran, dijo tranquila, ¿eh? Dijeron, bueno es hora de irnos, dijo poniéndose de pie, irnos. Dijeron confundidos, están pasando muchas penumbras por su apariencia de niños, los llevaré a un lugar donde no tendrán que preocuparse de nada, dijo tranquila, además se encontrarán seguros para que nadie más se aproveche de ustedes, aún hay maldad en este mundo, dijo sería, ¿eh? Dijeron confundidos, confíen en mí, y no se preocupen que no les diré a nadie la verdad, sería complicado y ya no tiene importancia, dijo sonriendo, ¿what? Dijeron confundidos los niños se vieron sin saber qué hacer. Confíen en mí y yo confiaré en ustedes, dijo sonriendo, puedo sentir que no son malos, la sonrisa de la chica hizo que los tres se tranquilizaran y quisieran creer en ella. Estos tres con el camino correcto pueden hacer mucho bien, pensó, un, lo mejor será que apenas estén activas reúna las esferas, al menos una debería estar resguardada, no puedo dejar que la vuelvan a usar con malas intenciones, pensó sería Lampa hace mucho que quería ayudar a los tres, pero su casa estaba alejada de todo y no tenía mucho espacio, y como Trunks extrañaba a sus amigos, le preguntó a Bulma si podía recibirlos, ella no tuvo problemas en dejarlos vivir con ellos aunque no sabía la verdad, pero si supiera la verdad tampoco tendría problemas los tres adultos en cuerpo de niños, se quedaron a vivir en la corporación Cápsula. Los días siguieron pasando, y Luis regresó a la tierra para buscar comida, este estaba disfrutando la comida que Bulma le ofreció, los Saiyajins estaban esperando, Raditz fue admitido en el entrenamiento por la comida que Bulma le dio, fue difícil pero él logró convencer a su esposa ya que ella sabía que él quería seguir mejorando y no quedarse detrás de Goku, Raditz, ¿realmente te irás? Tengo que hacerlo mujer, quiero ser más fuerte, dijo Sergio, quiero conseguir esa transformación, dijo mirando las manos, lo entiendo, dijo en voz baja la niña pelo azul abrazo a su padre, adiós papi, dijo triste, volveré, dijo serio, no llores pequeña, dijo acariciándole la mejilla, no lo haré, dijo sonriendo, así me gusta, dijo sonriendo de lado, tengo que ser más fuerte, debo ser capaz de proteger a todos, no puedo permitir que eso vuelva a pasar, pensó Raditz, Gohan, despídeme de tu madre, dijo Goku sonriendo, no le dijiste que te irás papá, pensé que no me daría permiso, dijo sonriendo el chico suspiró, lo haré, dijo tranquilo, suerte a los dos, dijo Lampa despidiéndose con la mano, no vayan a molestar al señor Bills, sean agradecidos, ¿no quieres venir? Pregunto Goku, solo los retrasaría, quizás en otra ocasión, dijo tranquila, entrenen duro, sé que se podrán hacer más fuerte, dijo sonriendo, ¿te pasa algo? Pregunto, no, nada, dijo nervioso. La chica no quiso decir que King Cold estaba con vida, no quería que se preocuparan por esa razón, ella se quedaría en la tierra para cuidarla en ausencia de sus hermanos. Napa, ¿estás seguro de no querer ir? Pregunto Goku, serías de gran ayuda, y nos divertiríamos, dijo sonriendo, no, estará bien, dijo serio negando con la cabeza, te quedarás muy atrás sin el ki divino, estoy seguro que lo lamentarás, dijo Raditz, ¿acaso planeas retirarte de las peleas? Cuestiono, quiero seguir mi propio camino para superar mi poder, dijo tranquilo con sus ojos cerrados, ¿eh? Dijeron confundidos, tengo algo en mente, pero aún no quiero adelantar nada, dijo tranquilo moviendo su mano, entonces espero que tengas suerte, dijo sonriendo Goku, uh, dijo en serio, no piensen que será tan fácil superarme, dijo sonriendo de lado Napa, jejeje, ya veremos, cuando regrese ya tendré dominado el poder de un dios, dijo arrogante, eso espero, dijo Lampa, yo también me esforzaré, dijo sonriendo de lado, no permitirá que me superen tan fácil los amigos, se despidieron con un apretón de mano Vegetta, se estaba despidiendo de su familia, ¿por qué no puedo ir? Dijo rápidamente Honorión, ya te lo dije, dijo sería, ah, gruño desviando la vista, no es un lugar para mocosos, entrena aquí, dijo serio, sí, dijo desanimado, suerte papá, dijo Celeris sonriendo, sí, dijo en voz baja Vegetta, no hagas molestar al dios de la destrucción, dijo sería, eh, y trata de no tardar tanto en volver, dijo sonriendo de lado Vegetta, no contesta, adiós, dijo Celeris sonriendo, el príncipe pasó su mano por la cabeza de su hija, adiós princesa, dijo en voz baja, veo que están listos, solo tienen que tomar mi espalda, dijo tranquilo, tienen que ser más fuerte, puede que haya una amenaza ahí afuera, pensó Lampa, los Aiyajin se acercaron al ángel, y este emprendió el largo viaje hacia su planeta, mientras sus familiares se despedían de ellos con la mano, rápidamente la familia del príncipe se retiró, y luego Bulma dejando solos a los Aiyajins puros, me sorprendiste, pensé que irías con ellos, me alegra tenerte aquí, dijo sonriendo, un, dijo cruzándose de brazos, que ocultas niña, cuestiono, eh, de qué hablas, no hay nada oculto, como dices, dijo serio, solo tengo que decir que no debemos relajarnos, dijo sería, los Aiyajins de sangre pura no nos relajamos, siempre pensamos en pelear, dijo serio, si, lo sé, dijo divertida, me iré, espero que puedas seguir mejorando, dijo serio, yo también, te deseo lo mejor, dijo sonriendo, si necesitas ayuda para entrenar búscame napas alto para volar, Lampa floto pero se quedó en el cielo mirando hacia arriba, debo quedarme en la tierra, en caso que Kim Cole decida venir a buscar venganza, si hubiera venido con Frezer no sé que habría pasado, por lo que me contaron Frezer era un prodigio y era más fuerte que su padre, pero sé perfectamente que el entrenamiento supera al talento, no hay que confiarse, creo que podremos detenerlo si viene, pensó preocupada, por ahora no es buena idea que se entere en Lampa, volvió a su casa para continuar con su entrenamiento. El tiempo comenzó a pasar, los tres Aiyajins se entrenaban, Raditz para lograr la transformación divina mientras Goku y Vegeta para seguir perfeccionando su nueva transformación, acostumbrando su cuerpo al nuevo poder. En ese momento dos extraños sujetos viajaban por el universo 7 buscando algo. Los días transcurrieron, los Aiyajins seguían con sus entrenamientos pesados al mando de Whis, en este momento los tres estaban haciendo flexiones solo con su pulgar usando un traje especial que dificultaba su movimiento debido a su gran peso. Ellos se encontraban muy cansados por el esfuerzo hecho, el sudar caía rápidamente por su frente a Whis se encontró tomando una taza de té con gran tranquilidad, que sabroso. Dijo animado, esta infusión llamada té negro que me dio la señora Bulma es deliciosa, dijo sonriendo con sus ojos cerrados menos 74.996, dijo Raditz con sus ojos cerrados cada vez que uno terminaba, el otro hacia la otra flexión menos 74.997, dijo Vegeta con esfuerzo menos 74.998, dijo Goku de la misma manera el ángel abrió sus ojos para ver a los Aiyajins entrenar, un, dijo pensativo Whis observándolos, ah, gruño adolorido Raditz intentaba hacer la flexión pero se encontraba muy cansado y tenía miedo de caer, este aún no estaba totalmente acostumbrado a los duros entrenamientos. Ah, dijo con esfuerzo, y sudando, ¿qué pasa Raditz? Dijo Goku mirando a su hermano, pesa demasiado, dijo en voz baja, ¿acaso es mucho para ti? Te dije que no debías venir, que no estabas preparado, dijo serio Vegeta, eres un D, G, R, 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 gruño, no, yo puedo, dijo con esfuerzo y sus ojos cerrados, vamos Raditz, dijo Goku el Saiyajin usa toda la energía que le quedaba. 75.000, dijo con esfuerzo y los ojos cerrados, 990, dijo con esfuerzo Raditz estaba a punto de ceder pero no se rindió, y nuevo. Dijo fuertemente, 75.000, dijo haciendo la flexión con esfuerzo Vegeta, parece un traje cualquiera, porque demonios es más difícil moverse que el cuarto de gravedad que hizo Bulma, dijo con esfuerzo y sumamente cansado los tres respiraban con dificultad manteniéndose de pie, suficiente, veo que ya son capaz de moverse con mayor facilidad con los trajes puestos, dijo Whis con normalidad, un dijo mirando al cielo, ¿eh? Dijeron confundidos de pronto algo se acercó rápidamente al planeta, y se estrelló a la lejanía provocando un pequeño temblor que tiró a los Saiyajins al suelo. Ah. Dijeron cayendo, agu, gruño adolorido Raditz impactando contra el suelo ninguno de los tres pudo evitar no caer, ¿qué fue eso? Dijo Vegeta mirando el lugar de impacto Raditz apoyó sus manos en el suelo ya que había caído boca abajo, agu, gruño adolorido, maldición, no puedo ponerme de pie, ah, dijo sorprendido Goku mirando a su rival, no lo sé, dijo mirando a su rival, que mal, siempre vienen de visita sin previo aviso, dijo Whis tranquilamente mirando al mismo lugar, entonces alguien provocó ese temblor. Pregunto Goku mirando al ángel, ¿eh? ¿sabes de quién se trata? Pregunto Raditz respirando pesadamente, ¿quién se atrevería a venir a este planeta de esa manera? Dijo en voz baja de pronto una de las partes del árbol, que era la casa del dios de la destrucción, Villos explotó, y se pudo ver que estaba muy molesto vestido con su ropa de dormir. Le he dicho una infinidad de veces que no hagan tanto escándalo mientras tomo mi siesta. Dijo molesto con los Saiyajins, ah, dijeron los Saiyajins, los tres Saiyajins se quedaron mirando al dios de la destrucción con sorpresa, señor Villos, dijo atemorizado Raditz, ya viste, parece que cree que nosotros provocamos esa explosión, dijo Goku sorprendido mirando a su amigo, sí, y está muy molesto, dijo rápidamente Vegeta algo asustado, ahora verán lo que pasa cuando me despierten de mi siesta. Dijo en voz baja molesta, Villos comenzó a cargar un ataque con sus dos manos, ah, ah, dijeron poniéndose de pie lentamente debido a los trajes que aún tenían puesto, nos atacará. Grito el Saiyajin de larga cabellera Raditz comenzó a arrastrarse huyendo, lo pagarán muy caro. Dijo en voz alta, cálmese por favor señor. Dijo Goku en voz alta, no vamos nosotros. Dijo Vegeta con esfuerzo, por favor escúchenos. Fue otra cosa. Dijo en voz alta Raditz el dios de la destrucción lanza una energía que impacta en el medio de los hermanos, y los termino arrojando al suelo. Ah. Gritaron ambos adoloridos ambos quedaron en el suelo mientras Vegeta comenzaba a escapar lentamente. Ah, dijo Goku mirando al dios, está lanzando más ataques. Dijo sorprendido los dos hicieron fuerza con sus brazos para ponerse de pie. Eso dolió, dijo Raditz, si una de esas cosas nos toca estaremos muertos. Dijo rápidamente en el aire se encontraban varias energías que se dirigían a los Saiyajins. Los dos comenzaron a escapar para ponerse a salvo pero lo hacían de manera lenta debido al peso que tenían encima. Vegeta estaba algo más alejado, tenemos que escondernos, o no viviremos para contarlo, dijo rápidamente Goku asustado, vámonos de aquí, dijo rápidamente, insectos corren, dijo rápidamente. Los dos Saiyajins siguieron siendo empujados por las energías que chocaban contra el suelo, estas no dejaban que ellos pudieran huir, Vegeta se agachaba para mantenerse a salvo. Lejos de ahí, en el lugar del impacto, los dos sujetos que estaban por el universo habían llegado, y ahora se dirigieron a la casa de Bills. De vuelta con los Saiyajins, ellos habían conseguido correr, y salir del campo de visión del dios de la destrucción que los seguía buscando. Vamos date prisa Kakaboto. Dijo Raditz, si, voy detrás de ti, dijo Goku apresurado, tenemos que escondernos. O nos volverá a encontrar. Dijo rápidamente, tienes razón, dijo rápidamente con una sonrisa ambos siguieron moviéndose lentamente buscando un escondite. Oigan. Dijo Vegeta en voz baja, ¿eh? Dijeron ambos Vegeta se encontró escondido en una vegetación. Es Vegeta, dijo Raditz, vengan aquí, dijo haciendo una señal con la mano, encontró un escondite, dijo Goku sonriendo, vamos. Dijo Raditz rápidamente, si, dijo sonriendo ambos se escondieron al lado de su compañero luego de mucho esfuerzo por el peso de sus trajes de entrenamiento. Unos momentos después el dios de la destrucción Bills voló buscando a los Saiyajins, ahí está el señor Bills, está realmente está molesto, dijo Goku mirando al dios en voz baja, ¿es verdad, que habrá provocado ese temblor? Dijo Raditz, baja la cabeza idiota, harás que nos encuentre, dijo Vegeta escondido en voz baja, está bien, dijo en voz baja el Saiyajin bajo la cabeza, gracias Vegeta por mostrarnos este lugar, dijo sonriendo, guarda silencio, dijo en un susurro Goku se acerca cubriendo la boca con sus dos manos. Eh, dijo Raditz viendo al dios, Goku, Vegeta. Hermano de Goku. ¿Dónde están? Grito moviendo la cabeza de manera rápida, vengan aquí. Grito mirando al cielo Raditz gruño ya que el dios aún no sabía su nombre, acepten su castigo o les irá peor. Grito el dios siguió buscando a los Saiyajins arrojó un gran tronco que rompió su puerta ya que sospechaba que se habían escapado por ahí, oye. Dijo alguien de abajo molesto, ¿dónde están escondidos? Grito en voz alta Bills, hazme caso. Dijo en voz alta molesta, con que ahí están. Dijo molesto lanzando una energía en dirección de la voz, no, no que haces que te pasa. Dijo esquivando, detente. Grito con gran furia el grito era tan fuerte que empujó todo hacia atrás, ah, dijo Raditz sosteniendo su cabello, ¿qué fue eso? Dijo sorprendido Vegeta aguantando el viento, tal vez es el nuevo ataque del señor Bills, dijo Goku igualmente, gracias por la amable bienvenida Bills, dijo serio, pero si es. Dijo dudoso, ¿quién eres? Pregunto confuso facturas el sujeto que había llegado era parecido a Bills solo que algo más gordo, y sus ropas eran de un color rojo. Señor Champa, dijo ofreciéndole un trapo Champa tomó el trapo y limpió su rostro que estaba sucio, tonto, soy yo, Champa. Dijo serio mirando a Bills, tu hermano, ah, Champa, dijo mirándolo, ¿qué quieres? Dijo serio cruzándose de brazos, ¿cómo que, que quiero? Por poco me lástimas, dijo reprendiéndole, qué costumbre de atacar a todos sin ver, ¿qué pasaría si la próxima vez me matas? Dijo serio mirando a su hermano, bueno no sería un problema para mí, dijo serio rascándose la mejilla, ¿qué dijiste? Desgraciado sin corazón. Dijo molesto mirando a su hermano, ¿sería tu culpa por ser débil y aparecerte sin ser invitado? Dijo serio, tienes esa mala costumbre, dijo secamente, maldito. Dijo apretando los dientes con ojo, jejeje, río el ángel femenino viendo a Wiss, ah, suspiro Wiss con sus ojos cerrados, hola hermana, dijo tranquilo, espero que no hayamos sido una molestia, dijo sonriendo, eres un grosero con tus invitados, dijo molesto Champa, pues no te considera un invitado ya que siempre vienes sin avisar, dijo serio desviando la vista, ¿qué te pasa? Dijo molesto, ni siquiera sabía que estaba aquí. Dijo igual de molesto, deja de hacerte el tonto, te mueres de miedo al verme. Dijo serio, ¿de qué hablas? Además quien te invita a venir. Grito molesto, no necesito tu invitación. Grito, yo vengo si quiero. Claro que la necesitas, no tienes educación. Grito molesto, ah, ¿qué está pasando? Dijeron los Saiyajins mirando a los dioses, ¿quién llegó? Pregunto Vegeta, no lo sé, dijo Raditz, ¿se parece al señor Wiss? Dijo Goku en voz baja, sí, dijo asintiendo Raditz, tampoco tiene un ki normal, dijo serio Vegeta los Saiyajins al ver que Wiss se había olvidado de ellos comenzaron a regresar para averiguar lo que sucedió, hola. Dijo animado Goku saludando los hermanos, no le prestaron atención y siguieron discutiendo. Parece que no me escucharon, déjalo Kakaroto, no te metas, dijo Raditz, quería presentarme, solo guarda el silencio. Unos momentos después todos entraron a la casa de Wiss, donde ambos hermanos dioses de la destrucción comenzaron a discutir sobre que su universo era mejor, y compitieron por la comida más deliciosa, está claramente el ganó Wiss con la sopa ramen que Raditz había traído, Champa se emocionó por la comida y cuando se enteró que era de la tierra, le pidió a su maestra Vados que la buscara, pero la tierra del universo 6 había sido destruida por una guerra entre los humanos. Wiss tuvo que explicar lo que eran los universos ya que Goku no lo entendía, al saber que había 12 universos, y cada uno con un dios de la destrucción, ya que creía que habría muchos sujetos más fuertes que el en ellos, el Saiyajins. Emocionó enormemente Wiss se burló de su hermano por no tener un planeta tierra donde ir a buscar comida, Champa le propuso una competencia, pero Wiss pensó que quería pelear, y se burló del estado físico de su hermano, Champa furioso también lo insultó, esto llevó que ambos hermanos pelearon, y sus ángeles tuvieron que detenerlos ya que era peligroso que dos dioses de la destrucción pelearon ya que destruiría a ambos universos. Una vez las cosas se calmaron, Champa le propuso un torneo de artes marciales a su hermano, donde participarían 5 luchadores elegidos por el dios de la destrucción, Wiss no se veía interesado en aceptar, ya que no veía ganancias, pero Champa le reveló sobre las super esferas del dragón, y puso sus 6 esferas en juego, aún así Wiss no quería aceptar ya que no sabía cuánto tiempo le tomaría encontrar la última esfera, pero Goku dijo que Bulma podría construir un radar para encontrarla, y animó al dios Wiss. Para que acepte el torneo el dios, al ver que sus Saiyajins estaban decididos a participar, aceptaba ya que sabía lo fuerte que eran y que sería difícil que su hermano tuviera adversarios para ellos. Los dos dioses de la destrucción comenzaron a planear como sería el torneo, Champa propuso usar un pequeño planeta que estaba en los límites de ambos universos, como era un planeta desértico sin ninguna señal de vida, y él había propuesto el torneo, Bills le dijo que se encargara de prepararlo, Goku propuso las reglas del torneo de las artes marciales de la tierra, las cuales eran que no se permitían matar, perderían si caen de la plataforma, no se permitirían armas, ni objetos curativos, Raditz dijo que ya que no había objetos curativos pidió que no hubiera objetos que dieran poder, Vegeta propuso tener que hacer un examen escrito para asegurarse que todos entendían las reglas ya que no quería pelear con tontos, y tenía la esperanza de que su rival desaprobara para que él pudiera derrotarlos a todos. Los dos dioses estaban de acuerdo con esas reglas, el inicio del torneo sería en 5 días terrestres, luego de eso Champa y Vados se retiraron del planeta, el dios del universo 6 estaba confiado en su victoria ya que pensó que los Saiyajins eran débiles ya que durante toda la reunión se movieron de manera torpe pero no tenía idea del peso que llevaban los tres encima los tres Saiyajins, se quitaron sus trajes de entrenamientos, y comenzaron a hablar sobre el torneo, Raditz se encontraba muy cansado ya que no estaba tan acostumbrado al entrenamiento como sus dos compañeros por lo que se arrojó al suelo. Los Saiyajins estaban ansiosos de pelear, y solo hablaban que derrotarían a todos, ya que querían superar a los dioses de la destrucción. Con todo terminado los cinco regresaron a la tierra para hablar con la esposa de Raditz una vez en la tierra, los cinco fueron a la corporación Cápsula, Bulma se sorprendió que volvieran tan pronto y les ofrecieron comida, una vez el dios de la destrucción estaba contento comiendo, Raditz le explicó la razón de su llegada, la cual era pedirle. Que haga un radar para encontrar la última superesfera del dragón. Bulma se enojó al saber que los Saiyajins habían apostado la tierra en un torneo de artes marciales, y los regaño duramente, aunque estaba asustado Raditz logró tranquilizarla y le pidió que lo hiciera, esto dijo que no sería un problema pero propuso preguntarle a Shenlong sobre la ubicación de dicha esfera ya que sería más rápido, Bigs afeliz diciéndole que aunque es fastidiosa se le ocurren buenas ideas. Bulma inconscientemente golpeó al dios al molestarse, ante esta acción todos se sorprendieron y se asustaron, Raditz rápidamente se colocó frente a su esposa, aunque no le gustó ser golpeado, el dios de la destrucción perdonó a la mujer ya que le era muy útil. Bigs rápidamente ordenó a Vegeta que reuniera las esferas de la tierra, sin perder el tiempo el Saiyajin obedeció, lo que dejó sorprendida a la humana. Shenlong le dijo que él no podía buscar un objeto en el universo, por lo que buscar en otro le sería imposible y se disculpó por no poder haber sido de ayuda y se despidió para irse. Ya que su plan fracaso, ellos decidieron volver al plan original, y Bulma comenzó a preparar un super radar del dragón para encontrar la última super esfera del dragón. Goku se quedó pensando ya que le parecía que se había olvidado de algo, y eso era verdad ya que hace mucho le había prometido a Kaiosama que lo reviviría cuando tuviera la oportunidad de disculparse de la vez que Fei explotó su planeta por su culpa. Pero como el dragón se fue le quitó importancia diciendo que lo haría en la próxima ocasión que tuviera. Lampa y Nappa llegaron al lugar al sentir las presencias de sus compañeros, chicos. Dijo en voz alta, hermana, dijo Goku sonriendo, Lam. Dijo animada, ¿qué haces aquí? Pregunto serio Raditz, eso les pregunto, pensé que tardarían meses en regresar, ¿paso algo? Pregunto, ¿no te imaginarás lo que hicieron tus hermanos? Dijo Seria con sus manos en su cadera, ¿eh? Dijo confusa, uh, dijo desviando la vista, Bulma deja de exagerar las cosas, no es para tanto, dijo Serio, ¿cómo que no es para tanto? Dijo alterada, ¿qué pasó? Pregunto confundido, estos tres apostaron a la tierra en un torneo de artes marciales, dijo Seria señalando a los Saiyajins, ¿eh? Dijo confusa, un torneo, dijo Nappa interesado, solo debemos ganar, eso es todo, dijo Serio Raditz, ya que están aquí les contaremos todo, dijo sonriendo Goku, eso sería bueno porque no entiendo nada, dijo Lampa sería, jejeje, es animado genial, ya verán, dijo, veo que están animados, dijo sonriendo Goku y Raditz comenzaron a contar todo lo ocurrido con el hermano de Bills, ¿con qué hay más universo? Eso sí que es interesante, dijo Lampa pensativa, eso expande nuestros conocimientos, me pregunto si tendrán nuestras mismas leyes, es intrigante, dijo pensativa, ¿eh? Dijo Goku, perdón me deja llevar, ¿qué decías? Dijo sonriendo nervioso, me encantaría visitarlos para aprender de ellos, pensó, es verdad, dijo sonriendo Goku, Lampa se suele emocionar con las cosas del universo, le tomo ese gusto desde que volvieron de Namekusei, dijo Bulma, jejeje, sonrió la chica, ¿con qué un torneo contra el universo 6, me pregunto cómo serán esos sujetos? Dijo Serio Nappa tocando su mentón, esperemos que no sean unos debiluchos, dijo Serio, y una pérdida de tiempo, ¿qué dicen, quieren participar? Seremos 5, dijo Goku sonriendo con sus ojos cerrados, y completaremos con el equipo, yo entraré, quiero pelear de nuevo, dijo Serio tronándose los nudillos, que bien, Lampa. Pregunto viendo a su hermana, gracias por la oferta pero prefiero no pelear si no hace falta, dijo sonriendo, creo que hay mejores opciones, pueden buscar a Picoro o Gohan, dijo tranquila, es una lástima, eres muy fuerte hermana, pero estás bien, dijo sonriendo, uh, que desperdicio, eres lo suficientemente fuerte para arrasar, dijo cruzado de brazos, pensé que habías cambiado, dijo Serio Raditz, ya sabes cómo soy, dijo tranquila, je, incluso superaste a Nappa, oye, también te supero a ti, dijo Serio, yo, uh, dijo desviando la vista, ¿qué dice el señor Bills? Pregunto Goku el dios estaba comiendo, pueden elegir a los que quieran pero yo elegiré al último participante, dijo Serio, ¿eh? Dijo confundido, entonces ya tenemos al equipo, dijo Serio Vegeta, estoy ansioso de pelear, dijo Nappa chocando su puño en su palma, aplastaré a todos el príncipe comenzó a retirarse, ¿eh? ¿Ya te vas Vegeta? Pregunto Lampa, quédate un poco más, dijo Goku sonriendo, aún tenemos cosas que hablar, no tengo por qué seguir perdiendo el tiempo aquí, dijo Serio, iré contigo Vegeta, dijo Nappa, está bien, nos vemos luego, dijo Goku sonriendo, sería bueno que pensaran una estrategia, dijo Lampa, tenemos una, dejar en el suelo al universo 6, dijo sonriendo de lado Raditz, siempre igual, dijo girando sus ojos, vendré a ver esos dichosos super radar, dijo Serio cruzado de brazos, claro, jejeje, sonrió los dos aiyajins aprendieron a volar hacia su hogar. Ah, estoy satisfecho, dijo Bills tomándose el estómago, estofado de res de la capital del oeste, la comida de la tierra es exquisita no cree señor Bills. Dijo Luis mirando a Bills, no entregaré la tierra tan fácil, Champa tendrá que vivir sin conocer estas deliciosas comidas, dijo feliz con sus ojos cerrados, gracias por la comida, dijo educadamente, es un placer tenerlos aquí, dijo Raditz haciendo una reverencia, no fue nada, contesto Bulma, ya se van. Pregunto, si, contesto el dios poniéndose de pie, bien, vamos a hacer una parada antes de llegar a casa, tenemos que avisar al señor Monaka sobre el torneo, dijo Luis tranquilamente, ese tal Monaka es a quien invitará al señor Bills. Pregunto Goku curioso, así es, respondió Luis, es el participante que eligió el señor Bills, dijo con normalidad, oiga, ese sujeto es muy fuerte. Pregunto Goku acercándose mucho al dios, si, extremadamente fuerte, dijo con normalidad, eh. Dijeron los dos sorprendidos, será más poderoso que nosotros. Dijo en voz baja Raditz, y dígame que clase de sujeto es. Es de la tierra, viene de otro planeta. Pregunto, ah, ya se, es una deidad igual que usted, dijo rápidamente con cada pregunta el Saiyajin se acercaba más al dios, ya deja de molestar. Grito furioso, y empujando todo hacia atrás, ah. Grito cayendo, ah, dijo sorprendida Raditz rápidamente protegió los oídos de su esposa, pero no pudo protegerse y terminó aturdido por el fuerte grito, Lampa logró protegerse, gr, gruño adolorido entre cerrando sus ojos Goku comienza a ponerse de pie. Para su información, Monaka es el sujeto más fuerte con el que he peleado, dijo serio, ¿qué fue lo que dijo? Dijo sorprendido, ¿en serio? Dijo sorprendido y emocionado Goku, ¿algún problema? Dijo serio, ¿de verdad creyeron que ustedes eran los sujetos más fuertes que él enfrenta? Dijo sonriendo el dios se río, Goku, ¿tú eres el segundo? Dijo serio, haciendo con sus dedos un dos, eso te desilucir cerona, dijo sonriendo de lado, aún le falta mucho entrenamiento para alcanzarlo, dijo serio Bills, ¿oíste eso Raditz? Pregunto mirando a su hermano, es estupendo. Hay sujetos muy poderosos en el universo. No puedo esperar más, dijo totalmente emocionado, ¿cómo te puede hacer feliz que haya sujetos que nos superen? Dijo serio, siempre tomándote todo a la ligera, dijo cruzándose de brazos, ¿cómo no? Solo debemos esforzarnos más, dijo animado, Goku siempre se emociona al enterarse de sujetos poderosos, Kaiyo-sama me contó se puso al enterarse de Frefer, dijo divertida, señor Bills, ¿puedo tener una pelea de práctica con los antes del torneo? Pregunto mirando al dios, claro que no. Dijo serio, tus oponentes son los participantes del universo 6, así que se concentran en ellos, dijo mirándolos fijamente, pero si ni siquiera sé cómo van a ser mis oponentes, y falta mucho tiempo, dijo desanimado, ¿no puede tener un pequeño combate antes? Dijo mostrando sus dedos, no. Si quieres pelear háganlo entre ustedes. Grito, au, dijo desviando la vista, cálmate, Kakaroto, luego tendremos un combate, aunque pensándolo bien, si la tierra va a ser intercambiada de universo, tampoco nos afecta tanto si perdemos, o al menos así lo veo yo, dijo sonriendo ampliamente de manera tranquila, ¿qué demonio te pasa? ¿Acaso no recuerda lo bondadoso que fui al no destruir este planeta? Si no te tomas esto en serio, dejaré pedazo. Dijo furioso, ya entendí, dijo algo asustado por la impresión, además si es por mí, siempre me tomo los combates en serio, dijo sonriendo de manera seria, Goku no seas irrespetuoso, le debemos mucho al señor Bills, les permite tener un entrenamiento de Dios, gracias a él fueron capaces de derrotar a Frecer, es nuestro deber corresponder su bondad, dijo sería, si, si tienes razón, dijo sonriendo, no se preocupe señor ganaremos, yo me encargaré de vencer a todo el universo 6, dijo Raditz, le demostrará a su hermano que su universo es el mejor, bien dicho, dijo serio, eso me gusta, dijo sonriendo de lado el ángel se carcajeó en silencio, ya nos vamos, señor Bills. Pregunto Luis, si, dijo asintiendo Bills, y Luis se prepararon para irse, bien, en 5 días, a las 1 en punto vendré a buscarlos, dijo Luis, mas le vale estar preparados, dijo serio, si, hasta pronto, dijo Goku saludando, ese Dios llamado Champa, es un tonto, si esas esferas del dragón, pueden cumplir cualquier deseo, pudo pedir que la tierra de su universo regresara, dijo la mujer pensando, serás muy inteligente, pero sigues pensando como una mortal, dijo Bill serio, what? what? a que se refiere? pregunto Bulma confusa, solo piénsalo, el universo 6 y 7 son universos gemelos, si buscamos es seguro que encontraremos las super esferas del dragón, dijo sonriendo, pero los dioses no pedimos deseos, si lo hiciéramos pediríamos destruir todos los planetas, dijo abriendo sus brazos con una sonrisa, ese sería un deseo fantástico, dijo riéndose tocándose el mentón, eh? dijo asustada Bulma, jajaja, pero si destruye todo, ya no tendría comida, dijo Goku riéndose, sería aburrido vivir en un universo sin anda, dijo Raditz, un deseo como eso podría desequilibrar el universo, dijo Lampa sería, tienes razón, jajaja, dijo riéndose, vámonos Whis, dijo mirando a su acompañante, si, dijo asintiendo, con que en el universo 6 también puede haber las mismas razas que aquí, pregunto Lampa, para averiguar eso tendrán que ser pacientes, dijo Whis sonriendo, a ambos se fueron del planeta, Bulma quedó asustada por el comentario del dios, en la casa del príncipe, llegaron los dos aiyajins, regresemos, dijo en voz alta, vaya, pensé que era un error cuando sentí tu energía, dijo sonriendo de lado la azul y, eh, dijo Vegeta desviando la vista, papá, dijo animada a la niña salto y Vegeta la carga, volviste, dijo sonriendo Vegeta camino hacia la sala, que paso que volvieron antes, pensé que se quedarían más tiempo que la vez anterior, dijo sería, nada que te interese, contesto con sus ojos cerrados, eh, dijo sería la mujer de unos pasos, ya comieron, pregunto serio, comimos algo en la corporación cápsula, respondió Lampa, ya veo, dijo tranquilo Vegeta bajo a su hija y comenzó a caminar hacia su cuarto, me voy a dormir, dijo serio, ah, dijo Celeris, está bien, yo subiré en unos momentos, dijo tranquila, uuuh, dijo en serio el saiyajin subió las escaleras, ambas chicas miraron a Napa, ya se enterarán, dijo tranquilo, porque creo que hicieron algo, jejeje, nada de lo que te preocupes. Unas horas después, los esposos estaban en el cuarto acostados, y me dirás, pregunto serio, que? Pregunto, por qué vinieron antes, sé que algo pasó, dijo sería, ah, suspiro, tendremos un torneo en contra el universo 6, dijo serio, por lo que venimos a la tierra a arreglar algunos asuntos antes que se lleve a cabo, con que un torneo, dijo tranquila, supongo que estás emocionado por eso, dijo sonriendo de lado, uuuh, dijo asintiendo, me alegra que hayas regresado antes, dijo sonriendo de pronto la mujer se subió sobre su esposo, eh? Dijo sorprendido, tu me extrañaste? Pregunto picaramente, no seas vulgar, dijo sonrojado, jejejeje la mujer besó a su esposo, y ambos se dejaron llevar por el momento. Dos días después, el radar del dragón ya estaba listo, ya nos vamos, nos reuniremos con Kakaroto y Raditz, dijo Napa, ah, si es verdad, dijo Lazul y los niños se acercaron rápidamente. ¿Por qué no puedo participar en el torneo? Soy muy fuerte, dijo rápidamente, denme la oportunidad, no les fallaré, no molestes mocoso, dijo serio, ya está el equipo completo, pero sigue entrenando no sabemos cuando puede haber otra oportunidad, dijo tranquilo Napa, sigue entrenando duro, está bien, dijo desanimado los dos se fueron volando. Mientras tanto en la corporación cápsula, Lampa estaba sosteniendo un gran aparato, gracias Slam, sin tu ayuda habría tardado más, dijo sonriendo, no fue nada, después de todo tú me enseñaste estas cosas, dijo sonriendo, a ver, dijo Goku la chica le dio el radar a su hermano, con que este es el super radar, dijo Goku sosteniendo el aparato y mirándolo el hombre lo encendió pero no mostró señal, no muestra nada, dijo Goku confundido, está descompuesto, dijo serio Raditz viendo el radar, no sean tontos, no hay manera de crear un radar que pueda buscar por todo el universo, saben que es inmenso, dijo sería, eso es muy difícil mapear el universo completo, la única manera sería que tuviéramos satélites en varios planetas del universo para ir repitiendo la señal, dijo Lampa, no lo entiendo, dijo Raditz, entonces como encontraremos la última esfera? Pregunto Goku, tenemos que ir al centro del universo ahí será donde el radar podrá ayudarnos, dijo sonriendo de lado, pero tendremos problemas si está en una esquina de este, dijo Lampa, lo importante es encontrarla, dijo serio, el señor Bills puede llegar donde sea, pero no tiene paciencia, dijo Raditz, si, como piensas llegar a ese lugar? Pregunto serio, no sabes donde está? Pregunto Lampa, no, respondió serio, no viaje tanto, solo a donde me enviaban, otros se encargaban de estudiar las distancias, bueno, tengo otra idea, dijo sonriendo Bulma llama a Hako y lo obliga a ayudarla usando a Raditz como amenaza, no me usa como amenaza mujer, dijo serio, jejejeje, sonrió, no te molestes, es increíble como sigue siendo un villano, dijo divertida, no me digas de esa manera niña, dijo serio, solo era broma, dijo sonriendo, para que querías a Hako? Pregunto Goku, es cierto, no es necesario que nosotros la busquemos solo, hay que entregarle el radar al señor Bills, dijo Lampa, no pienso dejar que Bills tenga las super esferas, las conseguiré antes, dijo sería, Bulma, no me mencionas eso, sabía que no estarías de acuerdo con eso Lam, eso será peligroso, pero si haces eso él se molestará, dijo Raditz, no me importa, no puedo permitir que tenga el deseo, lo escucharon, sus ojos me dieron miedo, dijo sería, Bulma, él no estaba hablando en serio, cálmate, dijo Goku, no podemos saberlo, dijo sería, tranquilízate, Bills no haría algo como eso, él ama la comida, dijo rápidamente Raditz tomando de los hombros a su esposa, el señor Bills no parece ser alguien desquiciado que haría eso, nos perdonó varias veces, incluso nos salvó, dijo Lampa, no pienso correr ese riesgo, dijo sería, esas esferas serán mías, Lampa se tocó la frente en ese momento Napa y Vegeta escucharon parte de la conversación. Estamos aquí, dijo serio, ¿qué es eso de querer robarle las esferas al señor Bills? Dijo Napa, una idea de Bulma, dijo Lampa, ni se atrevas a arruinar nuestro torneo, dijo serio Vegeta, e Bulma se alejó dejando solo a los Saiyajins, no se preocupen, yo la controlaré, dijo Lampa, ustedes solo ganen o se molestará, un, dijo Raditz, saben estuve pensando en algo, dijo Goku sonriendo, no me digas que quieres entrenar en la habitación del tiempo, insecto, dijo tranquilamente con los ojos cerrados, si, dijo sonriendo con sus ojos cerrados, ¿qué dicen? Pregunto, ¿quieres entrenar los tres días? Pregunto Raditz, si, dijo sonriendo, te olvidaste el límite del tiempo, Kakaroto, dijo Napa serio, Dende me dijo que cuando la reparo logro quitar esa limitación, dijo sonriendo, un, dijo interesado, eso me serviría, quiero ver su poder sin limitaciones, dijo Napa, ese enano hace un buen trabajo, dijo Raditz, ser respetuoso, dijo Lampa golpeando con su codo el costado de su hermano, ¿tú si vas a venir Vegeta? Dijo Goku mirando a su amigo, pero no voy a entrar contigo. Dijo serio Vegeta, pero no te enojes, Vegeta, con tres días, serían tres años de entrenamiento, no quieres quedarte atrás, dijo sonriendo, eres tonto, ¿para qué queremos excedernos? Tienes que comprender, estamos en el límite de nuestra fuerza, aunque entrenemos no habrá mucha diferencia en nuestro rendimiento, dijo serio Vegeta con sus ojos cerrados, pero que dices, si ahora Monaka es el más fuerte del universo, no importa si solo mejoramos un poco, podemos intentarlo, si no nos van a dejar atrás, si quieres quédate, pero yo me volveré más fuerte con un entrenamiento de tres años. Dijo animado golpeando de la espalda, ¿eh? Dijeron confundidos, no le contamos de eso, el sujeto que invita a Bills, resulta ser más poderoso que Kakaroto, dijo serio, tres años. Dijo Vegeta pensativo mirando sus manos, está bien, iré, dijo serio, super, dijo emocionado Goku, seguro mejoraremos mucho los cuatro juntos, dijo animado, insecto, dijo en voz baja, jajajaja, eso será interesante, dijo Nappa en el exterior se escucha el ruido de una nave llegar. ¿Qué es eso? Pregunto Goku los cuatro salieron. Nappa y Vegeta se adelantaron, ya estoy aquí, dijo Hako desanimado, bien, dijo sonriendo de lado la mujer, subió a la nave y comenzó a jugar con el asiento. Ya tienes una edad, no te comportas como una niña tonta, dijo con sus ojos cerrados Bulma se molestó por el comentario. Ah, dijo asustado, oye, ni se te ocurrirá intentar algo porque te exterminaré, dijo serio Hako señaló a la mujer y luego se señaló él y comenzó a reír, esta vez Bulma no soportó ya que, pensaba que la estaba llamando vieja y fea y golpeó a Hako en la cabeza. Ya deja de perder el tiempo y vámonos. Dijo molestando, si señora, dijo adolorido, tenemos esposas con un carácter aterrador, dijo tranquilo, si, si, pero me gusta como es, dijo tranquilo, después de todo es normal, ¿eh? La sangre de los aiyajins solo atrae mujeres de carácter fuerte, dijo serio, ah, vámonos, dijo flotando, si los hermanos volaron hacia el tembló sagrado. Frente a la puerta de la habitación del tiempo estaban los dos aiyajins, ya era hora que llegaran, ya íbamos a entrar, dijo serio Vegeta, fue solo un instante, dijo Goku, dejen de perder el tiempo, y vamos, dijo serio, calma aún tenemos tiempo, dijo Goku, insecto, dijo serio los aiyajins entraron a la habitación del tiempo para entrenar para el torneo que se acercaba. Narrador, los aiyajins entrenando con Wii se enteraron de la existencia de los demás universos y del hermano de Bills. Se acerca un nuevo torneo, ¿cómo será el universo 6? ¿Quién será el ganador?